La plataforma musical de Venezuela Quiero entregarte muchas caricias Quiero adorarte ser tu conquista Que mutuamente siempre se insista en el amor Quiero que sueñes siempre conmigo Que soy tu ángel, el que te cuido Que enciende luces, las que se apagan Y abrir las puertas de tu corazón Y llevarte a lo más alto Entre mis brazos, sentir tu olor Tocar tu pelo, besar tus labios Sentir que muero de la emoción Y llevarte al fin del mundo Por siempre juntos, solos tú y yo Que en cada paso, que sean mil besos Y en cada beso, que sea una flor Y llevarte a lo más alto Sentir que muero de la emoción Te llamé porque hace un año Que no hablamos Para romper aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Tómame en tus brazos Embrígame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame Libérame de este sufrimiento Hazme olvidarla, por favor Hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala de mi ser Y hazme olvidarla, por favor Hazme olvidarla Llena el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Tú ya no estás Murió la flor En mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Esperaba en las sombras de la noche Donde tú me sabías encontrar Cuando huías del dolor y del reproche Y en mis brazos te solías refugiar Será que todo lo vivido No es mentira ni es verdad Que soy el único testigo De esta historia y nadie más Será que te has desentendido Que no quieres recordar Que si el amor es conocido Fue conmigo Y nadie más Como ves Perdoné tu hipocresía Y al final Sin saberme resigné A vivir Un amor de fantasía Eras mía Cuando no estabas con él La verdad Duele más que la mentira Por eso es que aprendemos a vivir Será que todo lo vivido No es mentira ni es verdad Que soy el único testigo De esta historia y nadie más Será que te has desentendido Que no quieres recordar Que si el amor es conocido Fue conmigo Será que te has desentendido Que no quieres recordar Que si el amor es conocido Fue conmigo Y nadie más Como hacer para olvidarte Intento pero luego no consigo Porque yo me inventé un mundo contigo Soñando una luna de miel Siento pena al recordarte Son tantos los momentos que vivimos Perderte para mí Ha sido un castigo Que en sueños Te miro volver Pero ya ves No hay nada de lo que nos prometimos Ahora cada quien por su camino Y se perdió Un gran amor Pero tal vez La culpa se la echamos al destino Inútilmente nos arrepentimos Ya para qué Si no hay perdón Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su sonrisa de rosas Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llego a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido Al señor del gran poder Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su sonrisa de rosas Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llego a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Estoy pensando en ti Mirando Y oyendo el viejo mar Cantar Esa canción Que ella voló A la luna Y estoy imaginándome Y estoy imaginándome Que estás Conmigo Y un loco Suspiro Escapa de mí Se va en busca Y yo Un día más Sin verte Y sigo imaginándome Que estás Conmigo Despierto Despierto Dormido Y a diario es así A el amor de mi madre No sé cómo pagarle Tantas cosas hermosas Que ha hecho por mí Por traerme a este mundo Por tanto amor profundo Cada vez que te busco Siempre estás Siempre estás para mí Tenía que haber Una oportunidad Para agradecer Por tanta bondad Daría mi vida entera Para que nunca te fueras Dios Cuida a mi mamá Eres tú y quién soy yo Dos seres que se dieron De repente Dos seres que quisieron Conocerse Sin importar Que la gente Vaya tejiendo Un rumor ¿Quién eres tú Mi dulce amor? Tú eres mi niñita Consentida Tú eres mi lucio Mi hada madrina La que acabó Con mis penas Y a la vez Y a la vez Me cautivó ¿Quién eres tú Mi amor? Tú eres mi guitarra Notas de pasión Música que me embruja Dejando un temblor En mis labios Reseco Sedientos de amor ¿Quién eres tú Mi amor? Niña que me enloquece Eres mi canción La que aturde a mi alma Y entra en mi razón Dejando dentro de mí Una obsesión Voy a conquistarte Como se conquista Una linda reina Que has de rescatar Llenarte de besos Llenarte de besos Regalarte flores Y entre sus colores Mi amor Dibujar Quisiera regalarte El mundo entero Y amarte sin medida Hasta que ya no pueda más Vivir, solo vivir Para quererte Amarte Amarte Soñarte Y pensarte Que seas mía Y nada más Quisiera regalarte Un mundo nuevo Que solo del pasado Traigas la felicidad Vivir en tu castillo Un cuento de hadas Con alas doradas Pintadas En un lienzo De verdad Quisiera regalarte 努力 Que sea Mind Comene Música C C C C C C C Voy a conquistarte Como se conquista Para demostrarte De que soy capaz De bajar el cielo Y una luna nueva Subirte a una estrella Respirando más Quisiera regalarte El mundo entero Y amarte sin medida Hasta que ya no pueda más Vivir, solo vivir Para quererte Amarte, soñarte Y pensarte Que seas mía Y nada más Quisiera regalarte Un mundo nuevo Que solo del pasado Traigas la felicidad Vivir en tu castillo Un cuento de hadas Con alas doradas Pintadas En un lienzo De verdad Voy a amarte Hasta el final Serás mía Y nada más En un lienzo De verdad Voy a amarte Promociones OM Récord Tu maquinaria musical Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!